Esta rumba está calana, se alegran los corazones Con mucha pena que tenga, cuando escuches tus ritmos, seguro que tú lo bailas Toca la palma, señores, toca la palma, señores, toca la palma, señores Que te ritmo va mi tierra, todo canta y todo baila Porque se pone contento al ritmo de guitarra Toca la palma, señores, toca la palma, señores, toca la palma, señores Que te ritmo son los ojos, a mí me quitan las penas Se baila la discoteca, solo acompañado se baila de esta manera Toca la palma, señores, toca la palma, señores, toca la palma, señores A mí me gusta bailar, este ritmo tan cubano Si sigo de esta manera, hasta que no pueda, seguro que tú no paro Toca la palma, señores, toca la palma, señores ¡Gracias!